Ahora sí, la campaña electoral ya ha comenzado. El Partido Popular y el PSOE realizaron su particular puesta en marcha. Los populares en El Grande y los socialistas en Solosancho. El PSOE, Ciudadanos y el resto de partidos cumplieron con la tradicional pegada de carteles en Santa Ana, un periodo de tiempo que nos conduce al día de las elecciones, el 28 de abril. Sin duda serán jornadas intensas para los políticos, también para nosotros los periodistas y medios de comunicación que cumpliendo con nuestro deber les informaremos para que saquen sus conclusiones de cara a la cita con las urnas. Bienvenidos, buenas noches. Estos son nuestros titulares. Primer día de campaña y los distintos partidos se ponen en marcha. El Partido Popular ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación en el que han estado presentes sus candidatos. El PSOE ha visitado la exposición 40 años de democracia. Ciudadanos ha paseado por el centro de la capital y Unidas Podemos se ha acercado a los capital de España porque el Consejo de Ministros autoriza la licitación de un contrato de conservación y explotación de carreteras del Estado en Ávila por valor de 25 millones de euros. Además, Mercedes Martín ha sido nombrada delegada del Gobierno en Castilla y León. Y en este viernes 12 de abril hay más asuntos. Hemos estado pendientes en las últimas horas y el juicio por el proyecto de la macrourbanización en Villanueva de Gómez queda visto para sentencia. Luego les contamos qué solicitan cada una de las partes para los cuatro acusados en el caso. Y nos meteremos en la cocina porque Ana Drosik, estudiante de cocina del Instituto Jorge Santallana, ha ganado el primer premio en promesas alta cocina de Le Cordon Bleu en Madrid. Si quieren saber qué alimentos tenía para sorprender al jurado, no se pierdan el informativo. Y por supuesto, estando a viernes tenemos que mirar al fin de semana en cuanto a los deportes. En el grupo octavo de tercera división se disputa la jornada 33. El Real Ávila recibe el domingo al Júpiter leonés con la única baja de Rubén Ramiro. Los de Jonathan Prado están centrados en un partido que deben ganar para seguir en la pugna de la parte alta. Y mañana juega en casa en el CUN Carlos Astré Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard. Los verderones reciben a Aceitunas Fragata Morón. En juego está la permanencia. Hemos visto el sol en esta jornada. Tanto en la capital como en la provincia ha habido algunas nubes, pero no han amenazado lluvia. En cuanto a las mínimas, esta ha sido de cero grados en la capital a las ocho de la mañana, mientras que el mercurio ha descendido a los seis bajo cero a las siete de la mañana en el puerto del Pico. La campaña electoral ya ha comenzado. Y ha comenzado con la tradicional pegada de carteles de las diferentes formaciones políticas que concurren a los comicios del 28 de abril. Eso sí, ha sido una pegada algo distinta en los partidos mayoritarios que eligieron otras fórmulas. Además, Unidas Podemos simultaneó la pegada física con la virtual a través de redes sociales. En la plaza del Mercado Grande y dos horas antes del comienzo oficial de la campaña, el Partido Popular cambiaba la tradicional pegada de carteles por un acto en solitario. Ávila también se la juega. Y que Pablo Casado, nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, nuestro compañero y amigo, conoce perfectamente la problemática de esta provincia. Conoce perfectamente que necesitamos más y mejores infraestructuras que nos acerquen en tiempo a Madrid y a Valladolid. El 28 de abril los ambulances tienen que elegir entre un modelo u otro. Lo demás no existe. Modelo socialista, sanchista o el modelo moderado del Partido Popular que busca y quiere dar oportunidades a las personas, que va a defender nuestro medio rural, que va a defender las necesidades de Ávila. Creemos en Ávila. Queremos a Ávila. Sentimos a Ávila. Nadie va a venir desde fuera a explicarnos lo que es esta tierra y lo que necesita. Queremos, desde el Partido Popular, seguir siendo la referencia política de esta tierra. La referencia de la moderación. La referencia de la centralidad política. El PSOE iniciaba su campaña electoral en Solosancho con una pegada simbólica, aunque también se uniría a partir de las 12 de la noche a la tradicional en la plaza de Santa Ana. Queremos una España que sea una España moderna. Queremos una Ávila moderna. Queremos una Ávila que construya, no que se confronte. Y estoy seguro que desde aquí vamos a seguir impulsando esas políticas de progreso que son tan absolutamente necesarias. El Partido Socialista representa la apuesta por el diálogo, por la convivencia, por la tolerancia. Ciudadanos desplegaba su cartelería a las 12 en punto de la noche y sus candidatos al Congreso y al Senado iniciaban la pegada. Venimos a hablar de educación, de sanidad, de economía, de empleo, de autónomos, de familias y este es nuestro objetivo, dar a conocer todas estas propuestas, que tenemos un gran equipo. Unidas Podemos combinaba la pegada tradicional con la virtual. Estamos convencidos de que vamos a ayudar a que nuestra tierra, nuestras gentes, la gente de abajo, el Ávila Real, va a tener una voz en el Congreso y una voz en el Senado de Unidas Podemos. No nos resignamos. Otros partidos se unieron a este tradicional comienzo de la campaña electoral. Seguimos al repaso de la información electoral siguiendo el orden y tiempos que marca la ley orgánica de régimen electoral. Por ello, comenzamos con el PP. Y en esta primera mañana de campaña electoral, el Partido Popular ha llevado a cabo un desayuno informativo con los medios de comunicación, un acto que ha contado con la presencia de sus candidatos al Congreso, al Senado e incluso a la Alcaldía de Ávila. El Partido Popular inicia su campaña en Ávila subrayando su compromiso con la economía, impulsando el comercio y a los autónomos, prometiendo un aumento de 500.000 empleos anuales si gobierna Pablo Casado y poniendo en valor su propuesta de reforma fiscal. Otros intentarán buscar la discordia, pero nosotros vamos a buscar la concordia. Creo que somos el equipo que, un equipo que ustedes pueden mirar, vamos a jugar el primer tiempo de este partido, es un partido de dos tiempos. El primer tiempo se juega el 28 de abril, el segundo tiempo el 26 de mayo con otros jugadores. Porque en este desayuno informativo también ha estado presente la candidata a la Alcaldía por los populares. El marco competencial, que es limitado, se puede trascender con mucho, pudiendo llevar nuestra voz y la voz de los abulenses a Madrid. Ese es el motivo por el que estamos juntos y seguiremos juntos en este primer tiempo de campaña y durante los próximos cuatro años. Primer mensaje también a sus rivales políticos en esta campaña. Nosotros no venimos en el coche oficial, damos el discurso y nos vamos. Nosotros tenemos claro que lo que comprometamos tendrá efectos sobre nosotros, sobre nuestros hijos. El Partido Popular llama al voto útil también en nuestra provincia y pone en duda la encuesta del CIS que en Ávila les asegura un diputado y les sitúa en la pelea con Ciudadanos por el segundo. La dispersión de voto del centro derecha puede ser la gran base electoral del Partido Socialista. Y en una provincia como en Ávila es todavía mucho más patente. El CIS último no se lo cree ni el propio Tezanos, como ayer mismo se desmentía. El Partido Popular plantea para lo que resta de campaña una actividad total todos los días, tanto en la capital como en la provincia. Y tras este desayuno informativo, la cabeza de lista al Congreso. Por el Partido Popular Alicia García se desplazaba hasta Cepeda de la Mora. En este municipio García ha querido poner en valor la apuesta del PP por el medio rural, defendiendo los beneficios fiscales para sus habitantes, la mejora en las telecomunicaciones y, por supuesto, a los agricultores y ganaderos. Porque el Partido Popular va a pelear una PAC justa para nuestros ganaderos y nuestros agricultores. Queremos seguir, y así se compromete nuestro presidente Pablo Casado, peleando a cara de perro los intereses de nuestros ganaderos, de nuestros agricultores. Es turno para el Partido Socialista. El cabeza de lista del PSOE al Senado, Jesús Caro, acompañado de compañeros de su partido, ha visitado la exposición 40 años de democracia, ubicada en el Archivo Histórico Provincial. Momento que ha aprovechado para hablar de los logros alcanzados por los gobiernos socialistas. Jesús Caro ha comenzado su periplo electoral visitando una exposición que hace historia a la historia de los últimos 40 años. Recordaba algunos de los logros del PSOE en el gobierno a lo largo de ese tiempo. Quisiera recordar que el primer gran avance fue que todos los ciudadanos de este país, por el hecho de ser españoles, tenían derecho, tienen derecho a una sanidad pública. Pero también ha hablado de la subida de pensiones y de otras propuestas que llevarán a término si consiguen ganar las elecciones. La derecha nos ha llevado a que esto sea una provincia muy triste, muy deprimida, con pocas posibilidades, que Ávila recobre la alegría y recobre la ilusión, pero sobre todo que tengamos, aumentemos las infraestructuras, pongamos infraestructuras y sobre todo que toda la gente que viva en esta provincia tenga los mismos derechos, viva en el pueblo que viva, los mismos derechos que los que viven en la Gran Vida de Madrid. Ha recordado Caro que el PSOE ha intentado en siete meses poner en valor los derechos de los ciudadanos. Seguimos con Ciudadanos. Ciudadanos ha aprovechado esta primera mañana de campaña para acercarse al mercado chico. Los candidatos al Congreso y al Senado de la Formación Naranja han trasladado su programa a los ciudadanos. Allí, su cabeza de lista al Congreso, Manuel Hernández, ha hecho hincapié en la reforma fiscal que propone su partido. Tenemos que aliviar la presión fiscal que sufren la clase media y trabajadora en este país. Nosotros proponemos, entre otras cosas, durante dos años que no paguen impuestos todas aquellas startups y emprendedores, por ejemplo, como hemos hecho ya en Andalucía, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. Y terminamos con Unidas Podemos. El candidato al Congreso por Unidas Podemos, Carlos Martín San Román, ha salido a la calle para explicar a los ciudadanos los puntos fundamentales de su programa electoral. Ha elegido para ello las inmediaciones del Mercadillo de los Viernes, que se instala en los aledaños de la Plaza de Toros. El apoyo a las familias numerosas ha sido parte de su discurso. En Ávila tenemos más de 2.500 familias numerosas, de las cuales más de 800 viven en la ciudad. Todavía hay bravas mujeres y bravos hombres que echan muchas cuentas para llegar a fin de mes. En Madrid, en el Consejo de Ministros, se han tomado decisiones que tienen que ver con Ávila. En primer lugar, el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un contrato para conservación y explotación de carreteras del Estado en Ávila, por un valor superior a los 25 millones y medio de euros. El sector de carreteras afectado es el número 2, que incluye diferentes tramos de las carreteras A50, AV20, Nacional 110, Nacional 110A, Nacional 403, Nacional 403A y Nacional 501. Por otro lado, se ha nombrado a Mercedes Martín como delegada del Gobierno en Castilla y León, la que fuera secretaria de los socialistas en Ávila entre los años 2008 y 2011 y secretaria de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Autonómica durante los últimos ocho años, ahora es delegada del Gobierno en la Comunidad. La actualidad del consistorio pasa por una presentación en el Palacio de los Verdugo. 1.500 folletos en lectura fácil ha editado el Ayuntamiento de Ávila sobre la casa consistorial y que también se pueden consultar en la página web municipal. Dícticos que han contado con la colaboración de Pronisa Plena Inclusión para la redacción de los textos, un trabajo que, una vez más, muestra el compromiso del Ayuntamiento con la accesibilidad y cuyo objetivo es acercar el patrimonio municipal a todas aquellas personas con algún tipo de discapacidad, pero también al público general. Esto también está diseñado y pensado para personas mayores, para personas inmigrantes, para personas extranjeras, porque lo que les va a dar un conocimiento de, a simple vista, de una manera muy sencilla y de una manera muy bien explicada, bueno, pues no solo lo que es el Ayuntamiento de Ávila y su historia, el edificio actual, sino determinados apartados y curiosidades, además de los símbolos y otros aspectos del Ayuntamiento. En Diputación se muestran satisfechos por la participación de la marca de garantía Ávila Auténtica en el Salón Gourmetz. Esta ha sido la novena ocasión en la que los productos de Ávila han estado presentes en Madrid. En esta cita, un encuentro que ha generado nuevas oportunidades de negocio al establecer numerosos contactos comerciales con distribuidores, comercios, restaurantes y grandes superficies. Visto para sentencia el juicio que se centra en la macrourbanización que se quería construir en Villanueva de Gómez. La Fiscalía mantiene la petición de penas de cárcel para los acusados, mientras que las defensas piden la absolución. Un juicio que tiene como acusados al exalcalde de Villanueva de Gómez, al ingeniero redactor del proyecto y a los promotores de la macrourbanización que se pretendía construir en la localidad, visto para sentencia tras escuchar a las partes. La Fiscalía mantiene la petición de un año de cárcel para el exalcalde y ocho de inhabilitación por un delito de prevaricación, mientras que la acusación popular, Seovir Life y Centaurea, solicita un año y medio de prisión y para el resto un año de cárcel como cooperadores necesarios. Respecto al delito contra la ordenación del territorio, el fiscal solicita para los promotores y el arquitecto un año y medio de cárcel y dieciocho meses de inhabilitación. La acusación popular pide dos años y tres meses de prisión y tres de inhabilitación. Las defensas reclaman la libre absolución para los cuatro acusados. La estudiante de cocina del Instituto Jorge Santayana de la Capital, Ana Drosik, ha ganado el Premio Promesas de Alta Cocina de Le Cordon Bleu de Madrid. Un buen hacer que le permitirá estudiar en esta prestigiosa escuela de alta cocina. De esta manera, con templanza pero con ritmo, con saber hacer y con un punto de detallismo, la estudiante del Instituto Jorge de Santayana de la Capital abulense, Ana Drosik, nacida en Ucrania, ha ganado la séptima edición del Premio Promesas de Alta Cocina celebrada en Le Cordon Bleu Madrid. Una final con diez participantes de todo el país y que ha durado cuatro horas. En ese tiempo tenían que demostrar técnica, destreza y creatividad, a partir de unos ingredientes comunes, conejo y caracoles. Feliz y todavía no sé qué es lo que está pasando, pero es una felicidad y agradecimiento a todos, a los profesores, al jurado, también a mi familia, al apoyo que he obtenido. Su triunfo le da acceso a estudiar en esta escuela de cocina, algo valorado en 23.000 euros, mientras que su centro disfrutará de un premio de 1.500 euros. Pues enhorabuena para ella y desde Arevalo nos llegan estas fotografías. Pertenecen a la Unión de Consumidores de Arevalo y Comarca. Una persona durante tres meses y solamente los fines de semana recogido en el Pinar, lo que ven, 65 kilos de botes de aluminio, 150 kilos de botes y material de hierro y 200 kilos de diversos plásticos. Desde UCE Arevalo piden que entre todos cuidemos la naturaleza. Y seguimos en la provincia porque Candeleda este sábado celebra la final de la décima edición del Bolsín Taurino del Municipio. Es una cita de referencia para el mundo novilleril. El Bolsín Taurino de Candeleda, que cumple en este 2019 su décima edición, celebra mañana sábado la final. Los protagonistas serán Valentín Hoyos, de la Escuela Taurina de Salamanca, Miguel Polope, de la de Valencia, y Alejandro Rivero, de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz. Se enfrentarán a herales de Enrique Serrano Martín a partir de las 4 y media de la tarde. Por la mañana, a las 12, habrá toreo de salón en la Plaza del Castillo. Es el día esperado por muchos, por los que sienten la Semana Santa, que comienza en la capital en esta jornada. Por delante, si el tiempo no lo impide, 15 procesiones y un viacrucis. Es viernes de Dolores y en Ávila, desde el año 2000, este día se viste de marrón carmelitano. La primera de las procesiones de Semana Santa parte desde la Iglesia de la Santa a las 9 menos cuarto. El paso del Santísimo Cristo de los Afligidos y Nuestra Señora de la Paz tendrán un recorrido nuevo, ya que después de realizar las tradicionales lecturas a la puerta del templo, encaminará la calle Madre Soledad, para llegar después a la calle Caballeros. El destino, la parada en la Iglesia de San Juan, para visitar a la Hermandad de la Esperanza y retornar a casa por la calle Sancho Dávila. Como novedades, la cofradía contará con la participación de la Casa Grande de Marti Herrero. El sábado de pasión se tiñe de morado y negro con la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes y María Santísima Sede de la Sabiduría, que en este 2019 saldrán de nuevo juntos, pero en este caso en el paso de madera que inicialmente tuvo la Hermandad. Hay que tener en cuenta también que la oración tendrá lugar en la Plaza del Mercado Chico. Ya el Domingo de Ramos se celebrará la Eucaristía en la Catedral a las 11 de la mañana. Y a su finalización, y si el tiempo no lo impide, como en el resto de días, la entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de los Infantes saldrán en procesión desde la SEO hasta San Antonio. Y antes de los deportes, una pregunta, ¿qué es la tecnología sin el factor humano? Un aspecto que también tienen en cuenta los expertos en tecnología en unas jornadas organizadas por BMW en las que se ha puesto de manifiesto la necesidad de mezclar ambas facetas, de seguir avanzando. La penetración de la tecnología en la vida cotidiana es cada vez más patente, incluso para el desarrollo de tareas solo aptas para auténticos genios. Cuando yo empecé aún era el mundo analógico, donde ir a grabar un estudio era carísimo, tenías que esperar a las mezclas, era todo infernal. Y el primer toque tecnológico que me empezó a salvar la vida fue un 4 pistas de casete. Y luego cuando llegó la grabación del disco duro, realmente permite que tus ideas vuelen. Pero el factor humano sigue siendo una de las claves en la evolución de las máquinas. Paradigmático es el caso de los automóviles, cuya evolución representa grandes avances para otras facetas de la vida. El coche puede ayudar en circunstancias en las que hay un despiste o algo inesperado, creo que es de agradecer y por supuesto como en este caso usuarios tanto del vehículo como de la bicicleta, es algo de valorar y ojalá que esto solo vaya en aumento. Aunque para otros, tener el control y no cederlo al 100% forma parte también de su éxito. Siempre quieres que te transmita la sensación de velocidad, de comodidad, de que tú estás al mando de ese vehículo y de ese coche y que puedes controlarlo. Durante dos días la firma BMW ha fusionado en Madrid pasión y tecnología en unas jornadas donde se ha demostrado que el componente humano sigue siendo clave para que la tecnología siga evolucionando. Es momento para la información deportiva. Primer partido de los dos consecutivos que tendrá el Real Ávila en casa en las próximas jornadas. Este domingo los encarnados se miden al Júpiter Leonés a partir de las 5 de la tarde. Un equipo que solo piensa en este choque. Semana importante para el Real Ávila de cara a continuar en la pelea por llegar con opciones a las últimas jornadas para meterse en playoff. Este domingo el Júpiter Leonés y una semana después a Arandina son los rivales que visitarán el Adolfo Suárez. Tenemos que centrar en el primero que es el del domingo porque si el del domingo no sacamos nada positivo pues lógicamente nos va a dar no igual el siguiente pero se nos pondría todavía mucho más difícil en el sentido de poder llegar a esa última jornada jugando por la plaza al playoff. Encuentro que llega en el mejor momento de la temporada para los encarnados con 10 jornadas consecutivas sumando. Quiere prolongar esa situación ante el cuadro Leonés, un rival que también llega en dinámica positiva. Y es un equipo que ahora en el último tramo de campeonato no se va a dejar llevar por una de esas situaciones. Entonces a partir de ahí pues tienen esa ilusión y luego pues en estos últimos partidos sí que es cierto a lo mejor no genera tanto finalizaciones como hacía en la primera vuelta pero ha tenido esa pegada porque tiene jugadores para ello arriba. Y esa pegada ha sido una de las razones para que el conjunto encarnado continúe a estas alturas de temporada con opciones. Si os acordáis en la primera vuelta éramos el equipo que más penaltis fallaba y que más tenía y en las últimas jornadas hemos tenido uno que metimos en la bañeza, el otro día aquí no nos pitaron uno y el otro día fuera de casa no nos pitaron dos. Con esto no estoy diciendo una crítica a los árbitros sino que eso implica que estamos pisando mucha más área que estamos teniendo acciones de uno contra uno en área. Con la única baja de Rubén Ramiro en filas abulenses se recibe al filial leonés el domingo desde las 5 de la tarde. Y también en casa Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard disputa el encuentro de esta jornada. Aceitunas Fragata Morón, líder de la competición, visita el Cun Carlos Astré en donde el cuadro Verderón no se está mostrando tan fuerte como lejos de Ávila. Sin bajas llega este choque mañana a partir de las 7. Cinco finales por delante para Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard. La situación sigue siendo delicada aunque la última victoria ante la Roda tras un partido bueno en defensa y en ataque dejó buen sabor de boca. Nos tiene que ayudar un poco a encontrar el camino de cara a afrontar los partidos en casa que nos está costando yo creo que un poco más sobre todo a nivel mental y a nivel de presión no sé por qué. El técnico Verderón no tiene una explicación a ese hecho aunque puede deberse a presión o exceso de tensión en una plantilla que ha ganado en confianza. Que haya jugadores que cojan un poco de confianza sobre todo en lo que a nivel ofensivo se refiere. Yo creo que es algo que necesitamos el hecho de jugar un poquito más sueltos en ataque. Al final es contagioso. Si la jornada pasada destacó Mulero en otras ha sido falle. El paso adelante que se pedía ha llegado y eso es bueno de cara a lo que viene. Todos los chicos jóvenes yo creo que han dado un paso adelante importante y bueno también es un parte de objetivo y de sentirse orgulloso de que ellos poco a poco vayan encontrando su sitio en la competición y que den pasos adelante para prepararse para lo que les viene. Lo más inmediato el líder del grupo aceitunas Fragata Morón. Que no come terrores, que sabe llevar los partidos hasta el final, que los compite y que sabe ganarlos y cerrarlos. Eso lo hace porque tiene un grupo de jugadores que tienen esa capacidad ahora mismo. Encuentro que se disputará a partir de las 7 de la tarde de mañana sábado. Conozcamos la previsión del tiempo. Continúa el buen tiempo que hemos estrenado hoy también mañana. En la Moraña el sol predominará en los cielos y las temperaturas diurnas experimentarán un ascenso. En Ávila capital llegaremos hasta los 18 grados en las horas centrales. Si bien la mínima será fresca, 3 grados. En la comarca Barco Piedraíta se espera mañana cielos despejados con intervalos nubosos y temperaturas al alza. Al igual que en el Valle del Tietar, donde el mercurio puede llegar a los 22 grados en Candeleda, siendo también elevadas en el resto de las localidades del sur de la provincia las temperaturas máximas. El ambiente será mayoritariamente soleado. En el Valle del Alberche, sol y nubes y temperaturas al alza, como en el resto de la provincia, cercanas a los 20 grados en las máximas. En Tierra de Pinares hablamos también de buen tiempo mañana. Las Navas del Marqués llegará a los 16 grados de máxima, bajando el mercurio hasta los 3 durante la noche. Por lo tanto, con este panorama tenemos que decirles que en la capital avulense se espera para mañana una jornada soleada con temperaturas en aumento. Un día prácticamente primaveral. De cara a los próximos días, las temperaturas máximas se mantendrán en el rango de los 20 grados. Si bien el lunes las lluvias pueden regresar. Hoy nos despedimos desde el Palacio Loserrano, que acoge hasta el 26 de mayo la exposición Soldados de España, que está formada por cuadros de Augusto Ferrer Dalmau, aunque también hay figuras representativas. Esta muestra sirve, de alguna forma, como despedida al coronel Martínez Ara, como subdelegado de defensa, ya que pronto pasa a la reserva. El considerado como mejor pintor militarista del mundo, Augusto Ferrer Dalmau, es el autor de estos cuadros, que protagonizan la exposición Soldados de España. Una muestra con la que se quiere reconocer el papel de las Fuerzas Armadas, porque para muchos son las grandes desconocidas de la sociedad española. Los componentes de las Fuerzas Armadas somos gente volcada hacia la sociedad, hacia la sociedad española en general, y a la sociedad de los países a los que vamos destacados en misiones internacionales. Tenemos una preocupación más hacia los demás que hacia nosotros mismos. Valores que quedan impregnados en estas obras, que inmortalizan momentos históricos, como el milagro de Empel, lo sucedido en Cuba, o en Rocroy con los Tercios. Un hombre que tiene un trabajo inmenso, es un hombre que se documenta muchísimo, que se acerca a las fuentes, a los militares, que investiga, y que realiza su obra con un detalle impresionante. El personal de la subdelegación y nosotros hemos pensado que era una buena manera de despedirle. Ya van a ver ustedes que es una exposición muy bonita y que es digna de la despedida del coronel. Detalles de batalla, de soldados que en innumerables casos han dado su vida por España a lo largo de los siglos. Pues con estos cuadros que cuentan la historia de nuestras Fuerzas Armadas nos despedimos. Gracias por su confianza. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.